Qué bien nos la pasamos ayer en el taller de textos para marketing. Y pues bueno, Claudia, ¿cuál es el taller que viene para la semana que entra? ¿Qué es con la que vamos a cerrar la serie de Lunes Digital? El próximo taller es Shopify. No se lo pierdan. Vengan. ¿Y ahí qué va a aprender uno? Van a aprender a vender todos sus productos para su negocio. Oye, ¿y cuánto cuesta el taller? Gratis, como siempre. Es totalmente gratis. ¿Qué tienen que hacer si quieren asistir al taller? Regístrense, llámenos y nosotros los vamos a registrar por teléfono, por text, por email, por lo que quieran. A ver, anótales el sitio web al que tienen que asistir. Déjense, lo pongo yo. Este va a ser getinmotion.org y lo pongo por acá. ¿Qué van a aprender ahí, Claudia? Ahí van a aprender a vender sus productos de su negocio. ¿Cuánta gente ha venido a estos talleres, Claudia? Porque ella es la que checa ahí todos los que asistieron, los registra y los... ¿Y cómo viste a la gente y que tú has hablado con ellos? En total han pasado 40 personas. 40 personas en todo el mes de julio, 40 personas. Y estamos muy emocionados que hemos ayudado a 40 personas en diferentes pasos, pero los hemos ayudado a todos. Pues, si tú tienes un negocio y te llama la atención de vender tus productos en internet desde tu propio sitio web, esta es la clase que estás esperando. Puede ser gratuita, solamente te tienes que tener tu laptop porque vas a hacerlo. No es teoría, no vas a ir a sentarte, no. La gente llega con su laptop a trabajar. En la primera hora un servidor les va a estar ayudando a abrir las cuentas. En las siguientes dos horas viene Marcos, es el experto en Shopify y él aprendió todo lo que sabe en YouTube este año. Entonces, no va a haber excusas para decir, está muy complicado. Todo lo vas a ver este lunes, 29 de julio. De las 5 a las 8. De las 5 a las 8. Estén aquí temprano. Ponles aquí el website para que vean cuál es. Yes. Y también pueden llamar a 760-388. 57-16 y Claudia va a estar ahí para atenderlos. Así que, éxito campeones. Que tengan un feliz resto de la semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bye.